¡Jejeje! ¿Qué pasa señoretes? ¿Qué tal estáis? Aquí el señor Yerai en un nuevo vídeo para el canal. Y aquí tenemos nuevo vídeo de Jóvenes Promesas en modo carrera, chicos. En esta ocasión traemos los mejores italianos, vídeo que me habíais pedido muchísimo, así que vamos a aprovechar la pedazo de Eurocopa que está haciendo la selección italiana para subir este vídeo. Chicos, suscribiros si no lo estáis y dejad vuestro like que ayuda muchísimo al crecimiento del canal. Y vamos con el vídeo. Os recuerdo que potenciales, medias, equipos donde juegan todos los jugadores, todo eso puede cambiar con el paso del tiempo, así que estáis muy atentos. Y también tengo que recordar que siempre hacemos los vídeos de 75 de media para abajo, pero en esta ocasión traemos jugadores muy interesantes de medias un poquito más altas, así que he decidido hacerlo así ya que hay bastantes cracks. Así que chicos, empezamos por Moisy King, jugador que vais a conocer prácticamente todos 86 de potencial, jugador 3 de filigranas, 3 de pierna mala, tiene buena aceleración, buena velocidad, posición de ataque muy buena de 81, buena fuerza de 83, finalización 81, 80 de regates, 84 de potencia de tiro, así que es un delanterazo y jugador muy a tener en cuenta. Vamos a pasar a Bastoni, que es uno de los defensas centrales con mayor potencial de todo FIFA 21, con 87, 1,90, tiene más o menos buen ritmo, tiene 68, no es lento del todo, 71 en salto, 79 en fuerza, buena anticipación, 81 de intercepciones, con postura 73, luego tiene por ahí pase corto y pase largo más o menos decente, precisión de cabeza 78, 82 en robos, así que Bastoni, jugador muy a tener en cuenta. Vamos a pasar a Alex Meret, este portero que mide 1,90 y tiene 86 de potencial, zurdito, 74 en anticipación, 68 en salto, que no está mal porque es un portero alto, 79 de estiradas, 74 de paradas y su rasgo más alto son los 82 de reflejos que tiene. Vamos a pasar ahora a Sandro Tonali, jugador que prácticamente vais a conocer todos porque es una de las mayores promesas del fútbol, tiene 87 de potencial, 77 de media, 4 de pierna mala, luego tiene buen ritmo con 82 de velocidad, 79 de aceleración, buena fuerza, buena resistencia, con postura 74, buena visión, buena agresividad, es un centrocampista muy muy completo, 72 de precisión de falta, pase largo 80, pase corto 81, potencia de tiro también de 75, no sé, es un centrocampista bastante completo. La verdad que yo echo de menos que tuviera algún rasgo más porque Tonali la verdad es que se lo merece, pero bueno, aún así es un pedazo de jugador. Vamos a pasar ahora a Gianluca Mancini que pese a tener 24 años tiene muy buen potencial con esos 84, 1,90 de altura, 79 en resistencia, 77 en fuerza, 80 en intercepciones, buena agresividad, robos 79, precisión de cabeza 82, así que es un jugador que va muy muy bien por alto, puede jugar también de MCD y tiene el rasgo de liderazgo, que para mí eso es muy importante. Vamos a pasar ahora a Mateo Pessina, jugador que tiene 2 de pierna mala, 84 de potencial, no sé por qué tiene 2 de pierna mala porque la verdad es que juega bastante bien, me parece que tiene mucha calidad este Pessina, tiene, como os estaba diciendo, 84 también de potencial, 1,87 de altura, 79 en resistencia, 78 en visión, buena posición de ataque, pase corto 80, finalización también 74, 78 en regates, control de balón casi en 80, así que este Pessina está muy muy bien. Ahora vamos a pasar a Niccolò Zaniolo, jugador que se lesiona muchísimo, pero que si las lesiones le respetan, va a ser un auténtico crack, 86 que tiene de potencial, 1,90 de altura, ritmo más o menos bueno, 80 en agresividad, visión 76, 77 en posición de ataque, 79 en fuerza, que para ser MCO es una locura, puede jugar también en mano derecha, recordadlo, control de balón 79, 78 en regates, 74 finalización, potencia de tiro 79, que también es muy top, 77 en pase corto, rasgo de clase y rasgo de cristal, como es obvio, por todas las lesiones que tiene Niccolò Zaniolo. Vamos a pasar ahora a Ricardo Orsolini, jugador que a mí me gusta muchísimo, en la vida real, 83 de potencial, 4-4, filigrana, pierna mala, alto en ataque, zurdito, ritmo más o menos decente, agilidad 79, buena visión, 74 con postura, 72 de anticipación, luego tiene 81 regates, 82 en control de balón, tiro lejano, potencia de tiro también de 79, 80 en efecto, así que este Orsolini, también con el rasgo de clase, va muy, pero que muy bien. Vamos a pasar ahora por Federico Di Marco, banda izquierda, 2 de pierna mala, lo primero que tengo que decir de este jugador, que para jugar de carrilero, es muchísimo mejor que para jugar de MI, si os fijáis en posiciones que puede jugar, pone MI, LI y defensa central, pero de carrilero izquierdo es la mejor posición para jugar con este Di Marco. Tiene 73 de velocidad, 77 de aceleración, a lo mejor se queda un poquito justo para subir y bajar toda la banda, pero ya sabéis que este año suben muchísimo los jugadores y Di Marco sube mucho, 73 robos, 74 entradas, 82 de efecto, precisión de falta, 75, 76 en regate, 79 en centros, rasgo de centro anticipado, que también está muy bien, y 83 de potencial, no me acuerdo si lo había dicho o no, chicos. Vamos a pasar ahora por Mateo Lobato, 83 también de potencial, igual que Di Marco, un 88 de altura, 74 de intercepciones, 76 en fuerza, luego tiene también entradas, robos, capacidad defensiva, central puro este Mateo Lobato, así que súper recomendado. Vamos a pasar a por otro MCO, hay muchísimos jugadores con mucha calidad en este vídeo, que tiene 83 de potencial, luego tiene 4 filigranas, 4 pierna mala, 77 de aceleración, 78 de agilidad, 75 de equilibrio, luego tiene también buen regate, buen control de balón, pase corto, pase largo, es el medio centro ofensivo puro, el que le gusta recibir, le gusta pasar al hueco y demás. Así que si no lo habéis probado, yo os lo recomiendo muchísimo. Vamos a pasar a por David Fratesi, otro jugador del centro del campo, 82 de potencial, un medio centro que a mí me gusta muchísimo para equipos baratitos, 4 piernas malas, ritmo más o menos decente para la media que tiene, con postura de 69, 75 resistencia, buen pase corto de 74, potencia de tiro también de 74. Si no lo habéis probado a este Fratesi, de verdad, fichadle, porque os va a gustar muchísimo para equipos de segunda división española, para equipos de tercera inglesa, incluso segunda inglesa, la verdad que os va a gustar muchísimo este Fratesi, con esos 82 de potencial. Vamos a pasar ahora por otro jugador del centro del campo, Matías Villaviani, que tiene 83 de potencial, 3 de pierna mala, medio medio, velocidad 72, aceleración 71, buena visión de juego, equilibrio y agilidad y en 68, pase corto de 74, que está bien, buen efecto para ser medio centro defensivo, casi 70 en robo, 70 de control de balón. Para ser medio centro defensivo y tener la media que tiene, está muy bien, así que le podéis dar una oportunidad que no os va a defraudar. Vamos a pasar ahora por Niccolo Fagioli, este jugador de la Juve que tiene 84 de potencial, es una de las grandes perlas de la Juve. Tiene por aquí, como veis, 69 en agilidad, 69 en equilibrio, 69 de velocidad, tiene muchísimas cosas en 69, como veis, 69 en resistencia chicos, 68 en visión, luego tiene buen regate, buen control de balón, potencia de tiro también, bastante top para la media que tiene, pase largo, pase corto, típico medio centro para distribuir el juego. Y de mal, como vais a ver, tiene ahí creador de juego en CPU, así que este Fagioli para ser medio centro puro, para distribuir el balón y demás, súper recomendado. Vamos a pasar ahora por Eddie Salcedo, 18 añitos, 3 de filigranas, 3 de pierna mala, segundo punta, 84 de potencial, 77 de velocidad, 76 de aceleración, 80 de equilibrio, 51 en compostura, que eso es muy pero que muy mal chicos, pero bueno, aún así, la verdad es que no se le nota tanto, 76 de regate, 63 en finalización, 72 de control de balón, pase corto, 64. Y es un jugador que sube bastante rápido de media, así que si le podéis fichar, ficharlo, si buscáis un delantero italiano, la verdad que nos va a defraudar. Vamos a pasar ahora a Samuel Ricci, que de los jugadores con menos de 70 de media, es uno de los que más potenciales tiene, con 85, o incluso el que más potencial tiene del vídeo, de 70 de media para abajo. Como veis, 1,78 en altura, 3 de pierna mala, luego tiene 74 en resistencia, casi 70 en compostura, que eso está muchísimo mejor que los demás, 67 en aceleración y en velocidad, luego tiene por aquí 73 de pase corto, 72 de control de balón, es un medio centro para pasar muchísimo para tener el balón y la verdad que tiene muchísima calidad, así que probarlo chicos. Vamos a pasar ahora a por este Ricardo Calafiori, que tiene 81 de potencial, 3 de pierna mala, es buen lateral pese a correr poquito, tiene poca compostura también, pero la verdad que yo no sé qué pasa, que sube bastante, así que no os va a defraudar. Como veis, 72 en centros, es su estadística más alta y encima tiene el rasgo de cristal, pero bueno, aún así, es una opción muy a tener en cuenta si buscáis italianos. Luego tenemos a este Lorenzo Pirola, que tiene 82 de potencial, 2 de pierna mala, zurdito, alto en defensa, buena fuerza, 68 de velocidad, tiene también por aquí 72 de robos, 68 en entradas, así que bueno, para tener la media que tiene, está bastante bien este Lorenzo Pirola. Vamos a pasar a por el último, bueno, penúltimo jugador del vídeo, mejor dicho, que es este Brian Odey, tiene 82 de potencial, 59 de media. Como veis, no tiene tampoco estadísticas muy altas, pero claro, es que tiene 59 de media, chicos, 70 en equilibrio. Su habilidad o su, sí, su habilidad más alta, por así decirlo, son los regates, que tiene 69 y poquito más que hablar de este Brian Odey, pero bueno, habría que ponerle. Y vamos a pasar a por el último jugador del vídeo, que es este Wilfred Engonto o Engonto, no sé cómo se pronunciará este jugador del Zurich. Tiene 81 de potencial, 1,70, es diestro, tiene 83 de velocidad, tiene 81 en aceleración, 80 agilidad, buen equilibrio, con postura en 50, su habilidad también son los regates, chicos, pero claro, es que con la media que tiene, con la edad que tiene también, que son 16 añitos, tiene muchísimo margen de mejora, y este por lo menos corre, así que chicos, si buscáis un jugador así para vuestra cantera, que sea italiano y demás, este Wilfred es vuestro hombre. Vamos a hacer un pequeño repaso de los jugadores y de sus potenciales. Tenemos a este Engonto o Nonto, no sé cómo se dice, con 81, Odey con 82, 82 para Lorenzo Pirola, 81 para Calafiori, Ricci con 85, Edi Salcedo con 84, luego tenemos a Fagioli con 84, Diabiani también con 83, Fratesi 82, 83 para Vignato, Lovato con 83, 83 para Di Marco, Orsolini con 83, 86 Zaniolo, 84 Pesina, 84 Martini, Tonali 87, 86 Mered, 87 Bastoni y 86 Moisey King. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros si no lo estáis, dejad vuestro like, nos vemos muy prontito, un abrazo a todos, chao.